Ha nacido Octavio, el hijo del segundo hijo de nuestro director de cámaras, el viejito que siempre aparece. Felicitaciones a él y a Diana, su esposa. También acá los muchachos están diferentes porque se ha reincorporado con nosotros nuestro desaparecido productor Ney Guerrero. No, claro, nadie se dio cuenta. Pero no estaba, no estaba. ¿Estabas con Matías? Ah, bueno, puede imaginarme. Ah, por cierto, Matías, ¿saben ustedes que esa costumbre de quitarse la camisa y la ropa, claro, lo hizo más con unos traguitos? Pero él normalmente, en horas de la mañana, cuando llega a su programa, es común verlo pasearse en calzoncillo por las instalaciones de ATV. Y si no me creen, aquí me remito al video. Miren este video de él paseándose en calzoncillo. Así corre todas las mañanas. Hace calentamiento previo antes de entrar a hola a todos. Le encanta estar desnudo. No sé si quiere jactarse del cuerpasasazo que tiene, ¿no? Pero generalmente, mientras la gente está preparando el programa, él anda paseándose en calzoncillo. Así que de verdad, mucha gente de su programa no le asombró para nada verle lucir totalmente desnudo en Argentina. Para nada, porque dicen que normalmente están acostumbrados a ver... Por supuesto que ahora él ha encabezado las primeras planas de todos los diarios con su esbelta figura bien trabajada en los gimnasios, ¿no? Y luciendo... ¿Qué pasa, Magali? Perdón. ¿Quieres que te regale una foto mía calata o qué pasa? No, porque ya... ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? Tanta cosa por... Bueno, sí, disculpen la pequeñez también, ¿no? Ay, sí, ¿cómo es eso? ¿Te diste cuenta del tamaño del mosaico que tuvieron que poner yo así, así? Mosaicasa se movía... Tampoco, tampoco vendrás acá a jactarse, ¿ah? Tampoco, tampoco. Se lo voy a ir para todos lados. Porque para hacer eso habría que ver. No, me han puesto rojo, me han puesto rojo. ¿Te han puesto rojo a las chicas del estudio, las chicas de acá? Tampoco es acostumbrado, tú dices, paseándose por la TV, tampoco es por toda la TV que me paseo. Me paseo por el estudio, nomás. Me acaloro rápido, me acaloro rápido. Sí, por el estudio nomás, donde hay un tonón de chicas. Sí, sí, sí. ¿Tienes algún ánimo? ¿Te encanta lucir tu cuerpo? Yo debo haber sido estripticero en otra vida. Y creo que me he reencarnado ahora en un conductor de televisión y me ha quedado todavía lo del estripticero. Sí, porque te quitas la ropa con una facilidad increíble, ¿no? Ahí está. Mira, mira. Pero mira lo feliz y orgulloso. Pero viste, la actitud desafiante, la actitud desafiante. Ahí está. Sí. No, lo único que sí, quería pedir disculpas a los chilenos que se han sentido ofendidos por eso, porque no es contra los chilenos, es una barra típica que se hace en un partido de fútbol, ¿no? ¿Así poropopo? El que no salta es el rival y se dice, pues, el rival. Ah, ya. Y ese poropopo también, ¿no te salió del ánimo? No, no, el poropopo también, lo dicen todas las barras acá, claro. Bueno, debe ser que yo no sé nada. Sí, 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 claro. Como tú sabes, ¿no? Pero es normal y... En la mañana te escuchaba decir que lo más, digamos, valiente de esa situación no fue quitarse la ropa, o porque dice que tú te la quitas fácilmente. Claro, para mí es una zona de costumbre la que tengo. La situación era que hacía cero grados bajos, no, bajos cero, bajos cero, hacía cero grados, ¿me entiendes? Pero con todo el alcohol que llevabas en el cuerpo ni lo sentiste. Escúchame, escúchame. Otra cosa, tampoco estaba... Había tomado, había tomado, pero no había tomado tanto, tanto. Yo soy así desafiante por naturaleza. Lo que pasa es que los chilenos estaban que molestaban, molestaban y éramos solamente un grupito chiquito de peruanos. Y dije, ya, ¿qué tanto molestan? A ver, ¿quién se atrevió a hacer esto? Y gané, pues, porque ninguno se atrevió a hacer eso. No, supongo que ganaste. Sí, ninguno se atrevió a eso, ¿no? Y hay que resaltar... ¿Y qué te ha hecho la gente en la calle? ¿Te ha hecho buena? Hoy día no, hoy día se... Habla, calato, todo el mundo me dice, ah, calato, es la chapa que me están diciendo, ¿no? ¿Y te sientes mal por eso? No, 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 ¿por qué me voy a sentir mal? ¿Cuántos años de carrera tienes en la televisión? ¿Cómo estás hablando de eso? Tres años de carrera, primera vez que me dan una primera plana en el periódico. Ya sabes lo que hay que hacer, ¿no? Hubiera empezado por ahí, me hubiera ahorrado tres años. Pero, por favor, ¿cómo no aprendiste? Ay, mi... Hasta que la mala construye... La borraca. La borraca está borracha. Está borracha. La borraca está borracha, sí. Me voy a vengar con su primo el Cuy. Mañana me voy a vengar con su primo el Cuy. Está borracha, está borracha. Está borracha y está calata encima. Pero, escúchame, eso yo lo aprendí de ti, cuando sacaste el calzón. Claro, es lo que yo iba a decir, pero ¿viste cuántas carátulas logré? Sí, claro. Es que, por supuesto, es que ahí está el kit del asunto. Esa era, sí, me demoré. Ese es el truco, trece años, ¿te has demorado a aprender eso, Matías? La primera plana, me hubiera ahorrado tanto tiempo, ¿no? Pero lógico. Pero bueno, en verdad, no... Pero lo tuyo fue novedoso, lo mío fue el calzón, lo tuyo ya te calateaste todo. Totalmente, sí. ¿Tú harías algo así en algún momento de tu vida, no? ¿A una puesta, calatearte totalmente, no? No, no, no. A conejita lo máximo que... A conejita lo máximo que he llegado, ¿no? Ya. No, lo otro todavía, no sé. De repente por ahí en algún momento, ¿no? El notario se pondría muy celoso si te ves... Ay, no sé, yo supongo que es un, ¿no? Sí, yo... ¿Y a ti tu mujer qué te dijo? No, sí, se molestó. O sea, no se molestó porque ya... Eso es una sana costumbre, como te digo en mí. Ah, o sea que tú en la casa andas y, por ejemplo... A la casa no es normal, pero, por ejemplo, en una reunión entre amigos... ¿A mí? ...el stripper que llevo dentro y ¡za! sale todo para afuera, ¿no? Ah, ya todos... Igual me dice que me deja de hacer esas estupideces, me dice porque ya aprendí la lección... ...porque en verdad no está bien, pues que... O sea, no me siento orgulloso de lo que he hecho, porque... Bueno, me siento orgulloso de lo que Dios me ha dado, ¿no? Pero, pero a ver... Tampoco te me desubí, que tampoco te me desubí. Pero haber hecho eso siendo un conductor de televisión y teniendo una imagen... ...sobre todo con las amas de casa y qué sé yo, se puede... ...se puede malinterpretar, pero... Bueno, en el fondo estaba divirtiéndome, había ido con unos amigos... ...ah, también quiero decir eso, fue en Mendoza, no fue en Buenos Aires... ...en Buenos Aires no fui por trabajo, fui por diversión... ...y estaba con unos amigos divirtiéndome, pasándola bien y... ...también me acordé de Paul Martán, ¿te acuerdas cuando lo sacaste? Oye, claro, en Cuba. En Cuba, que se abrió así la bata y salió calato también. ¿Qué tienen los hombres que ahora les gusta mostrar el cuerpo y mostrar todas las pequeñeces que tienen? Las pequeñeces... no sé... No sé, en verdad sí, pues, es una estupidez que tenemos los hombres, ¿no?, de desafiar... ...pero también, este, Marco Antonio, el vendedor, también se ha calateado hace poco... ...o sea, ya la gente está apostando en la calateadera, ¿no? Entonces, se me ocurrió apostar en la calateadera y gané, pues, ¿no? Lo hice por el Perú, quiero decirlo. Lo hice por el Perú, ahora que estoy acá te lo digo así. ¿Y ahora puedes hacerlo por el Perú también? No, pero no todo, pues, no, 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 no hay forma, no... ...estamos en un horario de protección, no lo sabía. Sí, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no. No, además tú no tienes ni siquiera pelos en pecho. ¿Te gustan los pelos en el pecho? No, pero tú pareces... Puedes ir buscando, ¿eh? Matías, Matías. Que no se moleste el otario, que no se me va a matar, es una bromita nada más, tranquila. Tranquila tu esposo también, tranquila, tranquila. Está en Chile justamente mi esposo. Ah, o sea que no ha salido todo este... No, sí ha salido, se ha salido justo ayer, ha salido hoy en la mañana, entonces ayer ya se ganó con todo, o sea que... ...sí me ha caído, sí me ha caído mi cafecito, así que nada, un beso para... Ya ves, claro, te vas de viaje, suponemos que... ...estás trabajando, te dirá y mira lo que estás haciendo. No, pero sí le conté, no tanto así, pero sí le conté que había ganado una apuesta. Ah, ya, pero no le contaste todo el detalle. Lo hice por el Perú, le dije. ¿El detalle no le contaste? No, no, el detalle no. Ah, ya lo se enteró ahora. Se enteró, sí. Bueno, Matías, nos avisan la próxima. Sí, no, ahí sí ya les aviso con tiempo para que vayan... Por favor, claro. ...ambiando el lente. Claro, exactamente. Para que consigan un lente con panorámica. Para que estés pidiendo... Qué increíble, increíble este muchacho. Nada, no, nada, un saludo para... ...al pueblo chileno, que no era mi intención ofenderlos directamente, ya lo expliqué nuevamente. Por si acaso, pues, no sabían molestar, no es una barra nada más. Muy bien. Cuando quieras, te llevo a Mendoza, hacemos algo por ahí. Nunca más te van a mandar de viaje en este canal. No, no fue por el canal, también quiero aclarar eso. Ingeniero Cuno, no ha sido con su billete, ha sido con mi billete. Así que tranquilo, no hay ningún problema. Aclaradas las cosas, el panorama resuelto, todo más claro. Todo más claro. Muy bien, Matías. Perfecto, ¿me puedo retirar? Te puedes retirar. Muchísimas gracias, un placer, ¿ah? Chao, el gusto ha sido mío. Vámonos a un corte. Y ahora sí, venimos con alguien que sí, con algunas chicas que sí se quieren ganatear. Él dice que te has equivocado desde el principio, mírate.